¡Los penales del mundialito de la zona! ¡Miren lo que porte! ¡2 metros 20! ¡Un ropero de hecho! ¡Le pegaron a Bob Esponja! ¿Qué pasó? ¡Agredido a un jugador! ¡Se está pegando a Bob Esponja! ¡Está patlando el árbitro! ¡El árbitro le va a llamar la atención! ¡Esa es una foca! ¡Ahora lo impuso el árbitro también! ¡Pero ahí sale el padrino! ¡Alguien el arquero! ¡Con su metro y medio! ¡Y oñito al suelo! ¡Dios mío! ¡El tarzán de maceta! ¡Este no respeta a nadie! ¡Ahora se cae frente al arco! ¡No me digas que va a patear! ¡Va a hacer el gol! ¡No! ¡Pero quién ha entrado! ¡Dios mío! ¡La novia! ¡Llegó Candy! ¡El trampolín! ¡Ahí le está reclamando! ¡Mi celular! ¡Mi tarjeta! ¡El agua! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Dios mío! ¡Ahora! ¡Ya lo querías ver como un... ¡Está pagando todo! ¡Ya regresamos con más penales en el mundialito de la zona! ¡Ya has visto cuánto cálcer cabeza! ¡Los penales del mundialito de la zona!